Sí, tenemos reacción y tonificación de papada. Para estas personas, ¿no es cierto?, que ya tienen un poco de flacidez en el cuello y tienen un poquito de gordura, entonces vamos a ayudarlos con una combinación de técnicas que les vamos a explicar ahora. Vamos a traer a la modelo, ¿ah? ¡Tenemos modelos! Oye, y todas así, ¿ah? El tratamiento, Janet, es muy caro. ¿Cuánto dura? ¿Cuántas sesiones? Bueno, el mínimo de las sesiones son 12 sesiones. Ya es lo óptimo como para poder ver resultados, pero va a depender obviamente de la gordura y la flacidez que tenga cada paciente. Si es una persona que tiene bastante, ¿no es cierto?, digamos, grasita y flacidez, obviamente que es mínimo. ¿Qué es más difícil, sacar la papada que está flácida o sacar una papada que está con más grasa? Yo diría que la que está con más grasa es más fácil porque puedes ocupar algunas otras técnicas, ¿no es cierto? Pero la flacidez hay que tomar en cuenta de que es una activación de colágeno y eso es un poco más tardío. Claro, bueno, manos a la papada entonces. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo te llamas? Con las manos en la papada. Daisy, ¿tienes un tema con tu papada de problema? No tengo micrófono, pero yo traduco. La vena, la Daisy, desde ya están como lejos. Dice Daisy que la acompleja, te hace ver la cara como más redondita. Sí, más redondita. Aparte, yo tengo mi rostro redondo y con papada más redondita. Claro, dice que tiene su rostro muy redondo y que la papada claramente le crea un problema adicional. Está hablando en chino mandarín, por eso Yanine está traduciendo aquí, tú sabes. No, es que no haya micrófono. Hay que hacerlo todo acá. Ya, vamos al clano que fue con el dermatólogo, en este caso la papada. Exactamente. Hola mi querido, ¿cómo estás? ¿Ando tiempo sin acompañarnos? ¿Andas sin micrófono tú también? Sí. Ya, te escuchamos. Yo le voy a ir explicando más o menos. Para que vayamos viendo el tratamiento. ¿Qué es eso? En este minuto, estas son las GIFCAR que vamos a regalar al final de la sesión. Ya, es de la sección. Ya. Cuéntanos qué vamos a hacer. Bueno, en este minuto vamos a hacer una limpieza facial, ya para proceder al tratamiento de masaje reductivo, ya, para después hacer la combinación de las cuatro técnicas que vamos a... ¿Y en qué porcentaje la papada disminuye efectivamente con este tratamiento? ¿Y en un 50%? ¿Y para los dos casos? ¿Para cuando es grasita y cuando es flacidez? En ambos casos un 50%, pero en la medida que tú te hagas más sesiones, obviamente el resultado es mucho más óptimo, ¿no? Ok, ok. Supongamos que hicimos la limpieza facial. Ahorrémonos el paso de la limpieza porque ya sabes que estamos en televisión. Vamos a hacer un... Vamos directo al tratamiento. Bien, vamos a hacer un masaje... Un masaje, perdón, facial, ¿no es cierto? Reductivo, ya, para poder preparar la papada, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Estimulando? Estimulando la piel. Ok. ¿Siempre para arriba? Yo voy a empezar a hacerlo... Siempre para arriba, siempre para arriba estamos estimulando lo que es la papada, ¿no es cierto? Para luego proceder al siguiente paso. Ok, procedamos entonces al siguiente paso. Procedamos al paso que se quema el queque, como en la tele, el queque está listo. Ya. Ok, ¿esto con una crema normal o puede ser también con aceitito o con gel? No, una crema especial que ocupamos en Pretty Woman. Ok, una crema especial. Absolutamente. Todos los medicamentos, o sea, los principios activos son especiales para cada tratamiento. No es cualquier crema que tú ocupas. Ok, entonces esto es un tratamiento reductivo, especial con crema, digamos, con principios activos especiales. Absolutamente. Y ahora vamos a ocupar radiofrecuencia. Ok, ¿qué hace la radiofrecuencia en este caso? Bien, son ondas electromagnéticas que producen calor interno para activar el colágeno y la elástica. Perdón, corazón, ¿lo podemos hacer de este lado para ver la camarita? De este lado. Eso, ahí. ¿Recibe? Ya, cuéntanos, Janet. Bien, en este minuto estamos haciendo radiofrecuencia tripolar en la zona de la papada, ¿no es cierto? Esto para poder, esto es como te decía, es una onda electromagnética, lo cual permite un calor, realizar calor profundo, ya para activar el colágeno y la elastina. Y esto va tonificando la piel.